¡Suscríbete! Tres años en la del Círculo Ártico. ¡Vaya! Y ha jugado al Rupi contra el equipo de la Armada. Bueno, creo que entonces lo ha visto casi todo. Hoy hay luna llena, de modo que la cara oculta está prácticamente a oscuras. ¡En marcha! Vehículos lunares Grupo C listos para salir a la plataforma de la cara oculta. ¡Mírala! La gran canica azul. Vehículo 7, confirme situación. Rumbo a 2-9-0. Alfa, confirmado. Vehículos no identificados se acercan a nuestra posición. Posiblemente se trate de piratas y llevo conmigo un par de VIPs. ¡Alfa, necesitamos refuerzos! ¡Es una emboscada! ¡Vehículo 2 alcanzado! ¡Vehículo 2 alcanzado! ¡Roy! ¡Tengo un pinchazo! ¡Roy, ¿está bien? ¡Estoy bien! ¡Alfa, repito, necesitas... ¡Teniente! ¡Oh, no! No estamos a salvo, repito, no estamos a salvo. Nos persiguen varios vehículos enemigos. El mundo dicen que es tan fácil de hacer la función del mundo. ¡No estamos a salvo, repito, no estamos a salvo, repito, no estamos a salvo. Los hasta 5, 5 días! Un salvo, repito, no estamos a salvo. No estamos a salvo, repito, no estamos a salvo. ¡No estamos a salvo. Gracias.